Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Y las personas afectadas por el desbordamiento del río Banadí en el centro poblado de Puerto Nariño y en el municipio de Saravena le han hecho un llamado al gobierno departamental para que haga mayor presencia. Por las fuertes lluvias que se están presentando sobre la cordillera oriental, se presentan afectaciones de 400 familias en el centro poblado de Puerto Nariño. En este momento tenemos, por las fuertes lluvias que se generan sobre la cordillera, tenemos ya afectación de alrededor de 400 familias en el municipio de Saravena, más concretamente en el centro poblado de Puerto Nariño. Igual número de viviendas afectadas y esto equivale a más o menos 2.500 personas afectadas en este momento por desbordamiento del río Banadías. Igualmente en el sector de Puerto Miranda, del municipio de Tame, pues también se nos reporta una situación de desbordamiento que está afectando a estas comunidades. Los voluntarios de la defensa civil de la capital de Arauca se desplazan hasta Puerto Nariño, Saravena. Nuestro personal hace el desplazamiento en este momento hacia el sector para hacer la evaluación y el análisis de necesidades. Y pues estamos en alerta en este momento sobre el río Arauca, más concretamente sobre los municipios de Arauquita y Arauca, con el fin de estar atento y emitiendo los diferentes niveles de las fluctuaciones del río Arauca, debido pues a una posible creciente que se pueda generar sobre este afluente. El IDEAN ha emitido los diferentes reportes sobre el invierno para el departamento de Arauca. El IDEAN emite los reportes y los boletines constantemente. Nosotros sabemos que ya inició la temporada de lluvias, que el departamento de Arauca pues se ve afectado directamente por la cantidad de precipitación que caiga sobre los santanderes y sobre el sector de Boyacá. Estamos y monitoreamos constantemente los reportes a fin de que podamos también alertar a nuestras comunidades y a los consejos municipales de gestión de río. Los municipios de Tame y Saravena son los más afectados por el invierno. En este momento tenemos el municipio de Tame y el municipio de Saravena. Igualmente pues hacemos el monitoreo al municipio de Arauquita, específicamente sobre la isla de Reinera. Los organismos de socorro se encuentran en máxima alerta por la temporada invernal en esta región del país. Música 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 Gracias por ver el video.